¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a preparar unos mini taquitos que les gustan mucho a mis hijos y aquí tengo lo que voy a ocupar, aceite, las tortillas aquí las tengo, miren están muy chiquitas, orégano, 5 jitomates, un ajo, cebolla, 3 papas, estas ya están cocidas y ya les quité la cáscara, queso fresco, una lata de chiles y la sal de grano que no me gusta. Cuando me falte ya voy a ir empezando y aquí tengo esta cazuelita con agua, ya está caliente y aquí le voy a ir poniendo los jitomates para que se vayan cociendo. Y este ajito lo voy a ocupar asado y ahí lo pongo en un ladito. Estas papas como ya están cocidas y sin cáscara ya aquí las voy a ir apachurrando. Estas ya están bien cocidas y están bien suavecitas. Aquí a estas les voy a poner queso fresco para que los taquitos queden bien sabrosos así como les gustan a mis niños. Aquí les voy a poner salecitas para que vayan agarrando sabor, ya vayan quedando bien sabrosas. Ahora sí voy a revolver todo bien para que todo quede bien, bien bueno. Esto ya está listo para rellenar estas tortillitas. Hoy están muy chiquitas, hoy no son grandes como las que yo acostumbro hacer. Todavía están tibiecitas para que se puedan doblar bien. Y aquí van quedando. Estos jitomates ya están, ya los voy a sacar del comal para que se vayan enfriando un poquito. Porque ya aquí tengo todo para molerlos. Y aquí le voy a poner el ajito. Y aquí con sosa. Y aquí les voy a quitar la cáscara a los jitomates para irlos moliendo. Ya la tienen bien suavecita. Y estos están bien cociditos. Ya se pueden moler bien fácil. Está haciendo un poquito de frío y aquí junto al fogón. Está bien calientito, por eso me puse aquí. Los jitomates ya están bien moliditos. Esta cebolla se la voy a poner en palitos. Esta cebolla está de buen tamaño y le voy a poner nada más la mitad. Aquí le voy a poner unos chilitos cortados así en rueditas. Le voy a poner nada más tres chilitos. Que no quede muy picoso, que quede bien sabrosa. Aquí le voy a poner muy poquita sal. Aquí un poquito de orégano para que quede bien sabrosa. Ya está esta salsita. Aquí le voy a poner un poquito de vinagre del de estos chilitos. Ya huele bien sabrosa. Y aquí que vaya agarrando el sabor. Y aquí tengo este comal con aceite. Ya está caliente. Ya voy a empezar a dorar aquí estos taquitos. Los voy a aplanar para que no se vayan a inflar. Y no se les vaya a salir el relleno. Aquí se van a dorar poco a poquito para que queden bien y no se vayan a quemar con poca lumbre. Ya están empezando a dorar. Ya los voy a sacar aquí a la orilla. Ya estoy terminando de dorar estos taquitos. Ya los voy a ir acomodando aquí en esta charola. Miren, están bien doraditos. Y aquí tengo todos los taquitos doraditos. Yo ya me voy a servir para probarlos. Como son chiquitos me voy a servir cuatro. Aquí les voy a poner su salsita. Estos que queden bien bañaditos de salsa. Miren, ya hasta se me está haciendo agua la boca porque se ven bien sabrosos. Aquí les voy a poner quesito fresco. Ahora sí listos para probarlos. Están pero bien doraditos. Bien sabrosos. Estos taquitos son bien sencillitos pero quedan bien sabrosos. Con esta salsita que está aquí ya bien buena. Espero les gusten, los preparen. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!